He recibido una claretita tuya donde me dices adiós sin alma Yo me pregunto como puedo ahora seguir viviendo si tu no me amas ¿Quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo Dime de quién es y quién se ha llevado tus besos ¿Dónde reinará el dulce mirar que no siento ya? Yo no sé por qué te perdí sin quererlo Hoy tengo ante mis ojos una foto donde estás sonriéndome Último limón, ¿a qué verás? ¿Quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo, dime de quién es tu vida que ayer mía fue Entre las cosas de tu adiós insistes en recordarme tu amor lejano Yo me pregunto si eso ya no existe, ¿por qué te empeñas en tanto daño? ¿Quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo, dime de quién es y quién se ha llevado tus besos ¿Dónde reinará el dulce mirar que no siento ya? Yo no sé por qué te perdí sin quererlo Hoy tengo ante mis ojos una foto donde estás sonriéndome Última limón, ¿a qué me das? ¿Quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo, dime de quién es tu vida que ayer mía fue ¿Quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo, dime de quién es tu vida que ayer mía fue